Yo creo que el primer contacto con el hip hop lo tuve como muchas personas de acá del norte, ¿no? Es bien común acá tener familia cruzando el charco y creo que esas personas fueron las que te trajeron los primeros cassettes, los primeros discos, de esa manera fue que yo tuve el primer contacto con la música tal cual, recuerdo el disco, el cassette, perdón, la cinta era de South Park Mexican por ahí del 99, después de esto MTV, el Puente del Papa, obviamente ya buscar como que más sobre la escena nacional o local, en ese momento también me enteré que había una escena local y empecé a consumir esto que era CCC en Boca H, lo que ahorita son Caballeros del Plan G, la triple R, área de Extringida, un sinfín de grupos de aquí del norte que en ese momento andaban ahí haciendo su labor. Yo creo que me aventé cerca de 10 años consumiendo un chingo de música para poder tomar la decisión de luego ya hacer música yo también, por ahí de los 14 años yo creo, 14, 15 años fue cuando yo ya me animé como que escribí mi primera canción, hacer mis primeros freestyles, vengo de grabar en un micrófono de popote directo a la computadora con los programas más austeros y en mi casa y pues ahorita ya creo que es una realidad bien chida, porque la que estamos viviendo muchos de nosotros, porque pues ahorita ya es una industria todo esto y pues la verdad me da un chingo de gusto que estén pasando estas cosas y que ver a mis amigos y a mis conocidos, a mis colegas, felices y teniendo algo a cambio de lo que les gusta hacer, hace tiempo no se veía esto y ahorita te digo es una realidad y yo bien contento por todo esto. La primera ocasión yo tuve un grupo con mi hermano así como que de puro hobby y con él fue que yo toqué mis primeros escenarios, así también como que micros abiertos y todo esto, era de que te apuntabas en una lista enorme de un sinfín de grupos que querían tocar y te daban chance de aventarte una o dos canciones al principio del evento, tenías que ir desde que empezaba el evento prácticamente a hacer público y te daban quebrada de aventarte tus dos canciones esto pasó en el estado de Coahuila, municipio de Monclova justamente y pues es una ocasión especial que nunca se me va a olvidar, siempre se me va a quedar ahí grabada, ¿sabes? Sí, pues en ese entonces yo creo que estaba en la secundaria y pues era algo como que nuevo para todos nosotros lo practicábamos mucho en los parques, incluso en la escuela, saliendo de la escuela ibas a arretar a otras personas de otros barrios también y ver lo que se ha convertido ahorita el freestyle pues también da felicidad porque pues ahorita estos shows te llenan un estadio, hay competencias bien grandes eso quiere decir que pues esto ya es súper redituable a mí me encanta el freestyle, me encanta verlo, ahorita yo como que me centré mucho en escribir canciones y ya no practico tanto, pero respeto mucho a todas las personas que hacen esto porque pues tiene su chiste, mucho respeto para todos los freestylers me encantan las baterías escritas también, pero yo en lo personal ahorita estoy escribiendo muchas canciones quiero hacer un chingo de discos y pues bien, mucho respeto para todos los freestylers si, fue hace dos años, casi tres, pues igual también, es como ir a probar suerte a otros lados primero me moví a Ciudad de México, no me adapté mucho a la ciudad, después intenté en Guadalajara y la ciudad como que me cayó muy chido, como ni al dedo, pude fluir mucho la verdad que la ciudad es muy bonita, la gente también y creo que cuando tomé esa decisión de moverme a otro estado fue cuando yo volteé hacia mi estado y ahora ya me daba cuenta que ya le daban el valor que antes no, me explico, como que tuve que hacer ese movimiento para hacer entender a la gente que lo que hacemos es real que estamos sobre un sueño y que los únicos y los indicados para hacer que esto pase que esto suceda, somos nosotros y nosotros no tomamos decisiones como estas pues simplemente se va a quedar ahí, como que yo le llamo medio Chile entonces tomé la decisión esta, me fui para Guadalajara y pues todo revolucionó ahorita, la neta que los números van en alza y estamos haciendo cosas bien chidas, con un chingo de calidad en cuanto a video, audio, todo esto y pues estamos firmes, la neta caí en buenas manos allá en Guadalajara con la pandilla de Ruiz Vagos, que de hecho ya éramos amigos de año nada más estaba como que esperando que el universo nos pusiera en el lugar indicado y pues está pasando, ahorita ya es una realidad la verdad pues tengo un chingo, te digo, yo me acuerdo que como a los 6 años yo presencié mi primer show estaba, si mal no recuerdo, Rango Bajo, Aria Rec y era un flyer enorme con un chingo de grupos y se hacía en la parte del Café Iguanas en la que era al principio, lo que era chiquito, el escenario pequeño ahí era donde se hacían los shows esa fue la primera vez que yo fui a un show, que mi hermano me llevó un show y pues un chingo de talento que hay acá ahorita puedes ver a un chingo de personas desfilando que son de aquí de Monterrey desfilando por otros estados, incluso otros países y pues da un chingo de gusto ver eso, saber que hay un chingo de talento aquí en mi estado y que la gente lo está representando bien chido pues aquí tenemos a Skipper que se ha aventado un chingo de batalla representando Nuevo León como tal y México en otros países pues y un sinfín de personas que ya están como que girando por otros países y ver eso por la neta a mí me llena de ánimo también porque pues veo que sí se puede ¿no? al final de cuentas pues que para empezar que nunca se rinda o sea va a estar bien difícil el camino porque no es fácil, no es sencillo más siendo independiente, más tú buscando tus cosas más moviéndote tú por tu propia cuenta es algo difícil pero al final de cuentas si tú le dedicas la vida al arte, el arte al final te premia entonces se trata de eso ¿no? como que ir como un caballo viendo cada vez más cerca la meta y nunca dar un paso hacia atrás ni para agarrar vuelo ¿sabes? eso es súper importante y cada vez vas a estar más cerca de donde quieres y eso es lo que le diría a toda la generación nueva siga creyendo en ellos y pues que nadie les apague sus sueños ni su luz ¿sabes? eso es lo más importante no, 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 no ¡Gracias!